Ya, ya, ya ¿Cuáles son las compañeras de acá arriba? La compañera de arriba A ver, tenemos una Kiss Can, tenemos una Kiss Can ¿Quieren Kiss Can sí o no? A ver, ¿y cómo dice, cómo dice? Si usted el público lo pide 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 ¿Cuáles son las compañeras de acá arriba? ¡Oye, cuáles son las compañeras! ¡Ajín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!